Bueno, a ver, Nicolas Cage, el tío, el tío no está loco. O sea, yo, mi miedo era encontrar alguna persona desequilibrada. O sea, alguna persona que, no, de verdad, no, en serio. Y yo pensaba, este tío, o sea, ha hecho tantos cines, ha hecho tantas películas, tiene esa fama un poco de locuelo y tal, que así realmente va a ser una persona que va a ser difícil de trabajar con él. Y al contrario, el tío me lo le conocí en Las Vegas, curiosamente, que es gracioso, o sea, te quiero decir que conocí a Nicolas Cage en Las Vegas. O sea, es como... Y quedamos en Red Rock en un restaurante, que es una zona de Las Vegas, Red Rock. De hecho, él hizo una película así más Red Rock. Y claro, yo iba con mis historias en la cabeza a decir, che, ese tío se compró una casa encantada. No sé si sabéis eso. O sea, Nicolas Cage se compró dos castillos en Francia y se arruinó, lógicamente, porque quién se compró dos castillos en Francia. Y luego su contable le dijo que salió el otro loco, que qué estaba haciendo, los castillos en Francia, no sé no sé cuántos. Y lo siguiente que hizo el tío fue... Se fue a Nueva Orleans y estuve viviendo varios años en Nueva Orleans. Y Nueva Orleans se compró una casa encantada, la casa encantada más famosa de toda Nueva Orleans. Entonces se compró la casa, pero no para vivir en ella, para vivir enfrente de ella. Él vivía enfrente de otra casa y la casa la utilizaba para pasar el rato. Tenía gente y amigos decían, vamos a la casa encantada de enfrente, que nos va a pasar de puta madre. Imaginaros qué delirio. Entonces creo que me contó que le detuvieron a Nueva Orleans por meterse una pelea en un bar. Y yo ya cuando lo encontré le vi como muchísimo más calmado. Él, ahora se casó con una chica coreana y tiene un niño. Y entonces cuando estuvimos hablando me dijo, mira, yo, Paco, me ha encantado Carne de Neón, me parece una película de puta madre. Estoy ya cansado de hacer cine alimenticio. Realmente me metí en líos con Hacienda y estuve haciendo las últimas películas que he hecho en Sion para poder pagar Hacienda. Realmente no he estado muy orgulloso de esas películas que he estado haciendo. Entonces yo quiero hacer Drive. Yo quiero hacer una buena película y quiero hacer una película de acción, pero que sea una buena película. Y yo le dije, mira, yo también quiero hacer Drive. Mola. No es un tipo de cine que quiero hacer, con lo cual vamos los dos en el mismo camino. Entonces luego el tío la verdad es que es... Aparte de un cantador es muy trabajador y la diferencia que él tiene con un actor que esté comenzando es que te da lo que necesitas. O sea, yo me acuerdo el primer día que rodamos, estábamos en un edificio que había llovido durante toda la... Alabama tiene un tema. Estuvimos rodando la película en Alabama. En Alabama en verano hace 50 grados a la sombra y llueve una hora al día de media. O sea, es el infierno, básicamente. Es como, ¿por qué alguien se iría a rodar una película en Alabama? Básicamente porque tienen un tax rebate del 40%. Ya os vuelvo a repetir por el incentivo fiscal. Pero después para rodar es un puto infierno. O sea, nadie se lo plantea cuando dice, che, es que te vienes a rodar a España y tienes unas condiciones meteorológicas de puta madre. Pero es que te llevas una hora al día, es una putada muy gorda cuando se rodan una película. Pero bueno, en cualquier caso. Estuvo rodando todo, estuvo lloviendo toda la noche, íbamos a rodar en un edificio, que digamos, hacíamos una persecución, que Nicolás que iba persiguiendo un tipo, un ruso, iba corriendo por todas las escaleras, hasta que llegaba la azotea y ahí rodábamos una escena. Entonces, vamos a ir a rodar por la mañana y empezamos a hacer la persecución, corriendo y tal. Y en un momento determinado me viene un ayuntamiento de dirección y me dice, oye Paco, que hay un pequeño problema en la azotea. ¿Te importaría subirte ahora conmigo un momento? Y yo, claro, claro, no pasa nada. Hasta que subo para arriba y de repente toda la azotea estaba inundada. Pero inundada de llegarte el agua a la rodilla. ¿Vale? Y digo, hostia, ¿sí va a qué hacemos? Yo tengo aquí el final, llegan los tipos, llega el ruso y se lo carga aquí al ruso y tal. Y le digo a la mía de otra dirección, pero ¿sabes qué, tío? Es que quiere ir de puta madre a rodarlo aquí. Digo, o sea, podemos matar. Y, o sea, es como que se nos hostrucuta Nicolás Cage, la prioridad de rodaje. Esto puede ser la hostia. Pero ¿y si lo robamos? Entonces dije, espera, te voy a hablarlo con Nick. Me fui y le dije, que yo Nick, que es que se nos ha inundado la puñetera azotea, pero ¿sabes lo guay que va a quedar cuando tú salgas por esa puerta y el agua corriendo y coge el tío y le estampa contra el suelo y el agua? Y dice Nick, ya, quedate de puta madre, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. Entonces fue un poco como, ahí fue cuando un poco en el medio de la prueba, y realmente estaba dispuesto a hacer lo que fuera. O sea, nos pusimos pinqueando. Yo vine a mi casa, el hotel con un resfriado, he hecho una mierda, con la voz perdida, pero dije, ojo, este día ha quedado de puta madre. Entonces, cuando ves que un tío se lo va todo desde el primer día, ya te das cuenta de que está entregado. Y luego, como te digo, realmente en las... Yo me acuerdo que las dos primeras tomas siempre eran buenas. La primera semana nos estábamos quedando tranquilo el uno al otro, ¿no? Entonces, no recuerdo, por ejemplo, al principio lo vi un poco tristón y le decía, tío Nick, te veo un poco de bajonazo. Estás bien, te veo un poco triste. ¿Ha pasado algo que yo deba saber o algo así? Me decía, no, es que en la película hoy matan a mi hija. Y yo, ah, entonces tú eres de esos actores. Los que se pones mal, ¿no? Vale, vale, ya te voy pillando el tranquillo. Y luego, eso me pareció muy curioso que él me decía. Lo único que me dijo un día fue, Paco, déjame a mí las dos primeras tomas, déjame hacerlas como vengo yo. Yo me lo he preparado, vengo muy preparado para mí las dos primeras tomas, déjame hacerlas a mí. Y una vez que hagamos mis tomas, ya ahí dime lo que quieras. Dime por dónde quieres tirarlo, si no te gusta, si quieres cambiar esto, si quieres cambiar aquello. Y ahí entonces empezamos a trabajar sobre eso. Entonces en la primera, claro, al principio yo eso no lo sabía, entonces cuando llegaba yo, muy hijo de... Yo, bueno, normal, era como, bueno, Nick, tal, pues esta escena, no sé qué, no sé cuánto. Y le cambiaba 27 cosas. Y me decía, bueno, es que yo pensaba que íbamos a hacer. Entonces, un momento en que encontramos un ritmo conjunto, fue de puta madre. Y realmente, como te digo, no... Lo voy a decir, esto va a ser terrible decirlo y dolorosamente terrible decirlo, pero... Los mayores problemas que yo he tenido como director trabajando con los actores han sido con actores con poca experiencia. O sea, es cuando un actor... no tiene el entrenamiento y no está preparado para interpretar como actor, es cuando realmente se burgen los problemas, ¿sabes? Y tienes que encontrar... Pero normalmente, cuando un actor está entrenado y un actor es profesional y un actor hace su trabajo, es un gustazo. Yo no soy de la escuela para mandar a mi carrera a los actores y de mostrar algo para que lloren, que sufran. Yo al contrario, yo me encanta... Yo amo a los actores. Yo creo que los actores son como niños pequeños que siempre me hace... Es que se rellían porque dijo esto. Los actores son como niños pequeños que se meten en... Que tienes que... Tienes que crear un kindergarten, un... una guardería para ellos. Para que sean felices, para que lloren, para que rían, para que... que hagan todas esas cosas maravillosas que se van a hacer. Pero tu trabajo es que se sientan seguros, que disfruten, que vivan, que mueran, que hagan todo lo que quieran, pero que se sientan seguros y que tú, cada vez que te miren, tú les digas... Puta madre, tío, por ahí va. Eso no va por ahí perfecto, pero... Pero no les griten, no les hagan sufrir, no les pute, porque ellos son profesionales. Entonces, obviamente con Nicolas Cage lo último que yo quería era hacerles sufrir. Estábamos en el mismo equipo. Pero... No bien que no me hayas preguntado por el pelo, he estado... ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí. Se nos fue como a... No, no, no. Sí, sí. No, no, es que necesito... No, no sé. Pero... No sé, ¿qué queréis que os cuente? Decidme algo, ¿qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente? Así en general. ¿Hasta qué punto un director que hubo cambiado un idioma que no ha sido? ¿En Estados Unidos o aquí? En Estados Unidos. Bueno, es una pregunta un poco complicada. A ver, aquí es mucho más fácil. Yo nunca había trabajado con un guión que no fuera mío y este guión era de dos guionistas de Sean Keller y Jim Agnew. Entonces, hay una cosa que se llama el bond. No sé si sabéis lo que es eso. En Estados Unidos es como el seguro, por decirlo de alguna manera. Hay una compañía que un día aparecen por ahí por el rodaje también al ladito de los financieros. ¿Lo acordáis? Lo que os cuente antes de los 20 financieros. Pues al lado luego aparecen unos tipos vestidos de traje y te decís, ¿eso quién son? O sea, es una cosa que hay mucha gente peligrosa en estos rodajes. Es como, ¿y ese tipo quién es? Y son unos tipos, me han metido como de una película de Burn y son los tipos bond, que le llamo yo. Pero porque son, son los del completion bond. Completion bond significa son la gente, son los del seguro con los que tú firmas un contrato al principio del rodaje en el que dice que tú vas a rodar la película en 35 días, en 40 días, en los días que vayas a rodar la película tienes que firmar un contrato con ellos. ¿Vale? Y si tú incumples ese contrato y vas mal, tienen el poder de echarte, digamos, también. Aquí todo el mundo puede echarte. Como vosotros no han hecho. Entonces, el tema es que tú has firmado un contrato basado en un guión. Claro, entonces, es cierto que puedes cambiar cositas. Puedes cambiar. Yo reescribí diálogos, reescribí chistes, reescribí un montón de cosas que intenté darle como... Gracias. Que intenté darle mucho más vida al guión de la que tenía ya. Gracias. Pero es cierto que a veces es limitado el poder que tienes. La verdad es que fue gracioso porque sí me permitieron reescribir muchas escenas de acción. ¿Sabes? Trabajé con Johnny Martin, que es el coordinador de acción de Seven y de Transformers y un montón de películas. Y me acuerdo que leyendo el guión, bueno, el guión de la película de lo que va a tocar es, tocar muy rápidamente, va sobre Nicolas Cage, interpreta a un ex delincuente, que es como algo muy mío, un tema muy mío, que ya vive con un hombre reformado y un día, de repente, su hija desaparece. Descubre que la han asesinado y entonces él empieza un poco a intentar indagar un poco en su pasado, que tiene que ver un poco en parte con la mafia rusa para saber quién la ha asesinado. Entonces, yo me acuerdo que había muchas escenas en el guión originalmente que decían, van los personajes, él y sus amigos, colegas un poco del barrio, van a sitios a intentar indagar por lo que pasó. No recuerdo leyendo escenas que decían, Nick, bueno, el personaje Paul, entran en una cafetería y preguntan a unos rusos que están sentidos en unas mesas, no sé qué, y yo pensaba, que poco peligroso, que poco interesante, en una cafetería. Es como que de repente no me parecieron suficientemente interesante o intenso. Entonces, todas esas escenas las pude reescribir para, digamos, centrarlas en lugares un poco más intensos y un poco más oscuros. Por ejemplo, esa cafetería la convertí en un drug club, en un laboratorio de droga. Es una especie de sótano en una casa espantosa tipo Breaking Bad que de repente entran y no sé qué, y me imaginé una escena completa con el tipo con una metrallera, con una pegandadera, con una escopeta entrando por unos pasillos y no sé qué, y todo eso lo escribí dos noches antes de rodar, se lo pasa al productor, al productor le encantó, se lo pasa a Nicolás Cage, a Nicolás Cage le encantó y ya fuimos rodando con esa idea. Yo creo que siempre hay posibilidades y puertas abiertas. Realmente se tiene una visión del cine americano como muy... que tú vas a ir allí y que solamente dices corta y acción, pero no es así. Lo que ellos buscan precisamente es una personalidad. Están buscando a un director que le dé el tono apropiado. Yo me acuerdo... Perdón. Me acuerdo hablando con Guillermo del Toro una vez, que me dio un consejo la primera vez que hablé con él y me dijo que él como director una de las cosas que había tratado de hacer y que le había salido así, y a lo mejor no era por casualidad, pero le había salido así, era que si os fijáis en la carrera de Guillermo del Toro, era una vez que va a Estados Unidos y hace Hellboy, bueno, ya una vez he hecho Cronos, él hace Hellboy y después de Hellboy hizo El Espinazo del Diablo, después de El Espinazo del Diablo dijo Hellboy 2 y después hizo El Laberinto del Fauno. Entonces a mí me acuerdo que me dijo los yankees quieren lo que no tienen. Entonces si tú te vas a Estados Unidos y te quedas allí a vivir y ya eres uno más, eres un director más, eres un tío que vive en Los Ángeles, ya eres otro más, otro director al que le están ofreciendo cosas y no tienen más o menos tanto de lo que hay pero eres uno más. Sin embargo, si te vienes a España o a Europa o a cualquier sitio y les dejas un poco la sacada, ellos van a querer lo que no tienen. Van a llamarte porque sigue siendo el director-autor, sigue siendo como haciendo El Espinazo del Diablo o haciendo El Laberinto del Fauno, sigo teniendo esa autoría que ellos quieren para darle personalidad a sus cines. Entonces nunca hay que perder un poco eso de vista. Yo creo que yo me acuerdo de Echerra que yo director al que admiro, si él, por ejemplo, estuviera haciendo una película de autor aquí en España a la vez, pues le daría un, ¿sabes? Le daría un feedback, un algo que probablemente le serviría como un trampolín para intentar hacer películas más grandes en Estados Unidos. Pero bueno, es un poco una mezcla. Yo creo que ellos siempre te buscan por algo, ¿sabes? Siempre te buscan para intentar si no, o sea, bueno, y también hay una cosa importante que es esto. Hay unas cosas que se llaman en Estados Unidos DGA y WGA, no sé si se sabe lo que es, los sindicatos. ¿Vale? Son muy fuertes en Estados Unidos. Entonces, la WGA es la Writer's Guils Association y la DJ es la Directed's Guils Association. Para que os vaya a partir con esto, la Writer's Guils Association un guionista americano tiene por conto, o sea, si pertenece a la Writer's Guils Association porque a la recritura le pagan. En España que te paguen por una recritura es como ciencia ficción. O sea, ahí te pagan 15.000 dólares mínimo por reescribir un guión. Solo por reescribir. Y cada vez que reescribes te pagan eso. ¿Vale? Entonces, eso aquí es como, yo no sé cómo funcionan, si sabéis cómo funcionan un poco las cosas en España. ¿Perdón? No me explico. Mira, te voy a poner dos ejemplos paralelos, ¿vale? España y Estados Unidos. España. Tú, yo soy yo en España y se llama, vamos a llamar, Pirata del Caribe 7, por ejemplo, y vas a Morena Fields, vas a Media Pro, vas a las productores que vayan y un día un productor te dice ¡Ah, tío! Me encanta, de puta madre, tal, genial, maravilloso, bueno, pues te lo vamos a comprar y tú llamas a tu novia y a tu madre para comprarme un guión, por fin, tal, no sé qué lo sé cuánto. Bueno, entonces te dicen, bueno, el precio final del guión va a ser 30.000 euros, que es la media más o menos por la que se mueven los guiones aproximadamente, pero te dicen, pero bueno, ahora no te vamos a pagar 30.000, ahora te vamos a pagar 3 o 5, pero vamos a quedarnos en 3, ¿vale? Entonces te vas a pagar 3 y ahí tienes dinero constante y sonante, en tu cuenta, y con esos 3.000 euros que te voy a pagar ahora, durante 5 años tu guión es nuestro, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, es un poco putada, pero tú dices, bueno, pero me importa, voy a hacer una película, mamá, voy a hacer una película, mamá, está guay, pero ¿qué pasa? vamos a asaltar a Estados Unidos, ¿vale? Estás en Estados Unidos y de repente un día te llama el productor y te dice, oye, que este guión está de puta madre y tal, no sé cuántos, pam, y tu agente está súper contento porque a alguien que le gusta tu guión, y de repente te dicen, pues nada, usted comparte por 250.000 dólares, y tú es como, hostia, pues de puta madre y tal, pero tu agente te dice, no, espera, porque se lo podemos pasar a Fox y que ellos ofrezcan 300.000, y seguro que al final, no sé cuánto, que hay una guerra de demanda y oferta y al final consigue vender tu guión por 350.000, ¿vale? Pero la media aquí son 30.000 y allí son 250.000. Eso es bajo en Estados Unidos. O sea, hay guiones en Estados Unidos, 250.000 es como una película independiente, baja, ¿vale? Porque también tienes que quitar lo de tu agente y lo de tu manager, ¿vale? Pero sí. Vamos, se venden guiones por un millón, por dos billones, y por cosas así, es una cosa que puede ocurrir en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, al final te dicen algo parecido, te dicen, bueno, te vamos a pagar ahora mismo 50.000 dólares, tal, que es lo que más o menos, podemos pagarte ahora, pero no te preocupes, te pagaremos más adelante. En España, volvemos a España nuestros 3.000 dólares en la cuenta, 3.000 euros, euros, hay una diferencia. Y de repente, te dice el productor un día, oye, Paco, que vamos a presentar el guión a Tele 5, ¿vale? Que verás que guay, les va a encantar y tal, no sé más cuánto, pero ¿sabes qué pasa? Es que para que a Tele 5 le guste tenemos que hacer una pequeña, un retoquitos, unas pequeñas reescrituras. Entonces, tú te metes en el proceso de las reescrituras para enseñarle a Tele 5. Esto deberían hacer una camiseta para que los guionistas la fueran paseando dos años y dos años. Entonces, ese proceso son normalmente 5, 6, 7, 8, 9, 10 reescrituras en las que tú estás reescribiendo tu guión, cagando en tu madre, pensando que me están matando a mi niño, que lo están descuartizando durante meses y meses y meses. Que a veces, yo soy muy fan de la reescritura, yo creo que cuando uno, cuando un guionista le pone contra la pared y le atribillan a balazos y a hostias, siempre sale algo bueno. O sea, yo no creo en que no, o sea, realmente es muy bueno ponernos a prueba. Es muy bueno, yo nunca he recrito algo que no hubiera sido para mejor. Nunca. O sea, siempre he dicho, yo creo que aquí ha sido bueno, ha sido bueno limar aquí, aquí, aquí. Pero eso no quita que no sea un proceso doloroso, duro y por el que deberían pagarte. Pero en España, no. En España es como, bueno, pues como estamos reescribiendo, 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 te pagan esos 3,000 y te tiras un año y medio trabajando por cero. En Estados Unidos, cada vez que hay que hacer una reescritura de esos 50,000 que te han pagado de entrada, cada vez por contrato te pagan 15,000 por cada reescritura. ¿Vale? Que después se va quitando del dinero final del dinero que pagas del guión, pero por lo menos están pagando por tu trabajo. ¿Qué pasa en España? Que una vez que has hecho un año y medio trabajando, por nada, por cero, llega la prueba definitiva, llega la prueba del algodón y es que le mandamos el guión a 3,5 o Antena 3. Hay dos tipos de productos en este país. El productor competente y el que no lo es. El productor que no lo es le manda a mí una TV5 y cuando TV5 dice que no, dice, bueno, pues ya está. Ya he terminado mi trabajo, me encanta luego. El productor competente se nos manda Antena 3, se nos manda a TV3, se nos manda a Euroimage, se va al Festival de Berlín y hace preventas, se va a Cannes y hace preventas, se busca la vida, se busca unos productores en Escandinavia para no sé qué, no sé cuántos y para conseguir la postproducción, que eso, por ejemplo, como por ustedes que yo he trabajado. Pero sí sé de productores que es como que en el momento en que TV5 dice que no, dice, bueno, ya, ¿para qué? Siguiente. ¿Sabes? Como ya este no me interesa, este no lo quieren comprar, bueno, pues comprarán este o este, o sea lo mismo, si me cuesta 3.000 cada uno. Entonces ese es nuestro problema, encerrarnos por 3.000 euros de mierda, que no es que, obviamente 3.000 euros suenan muy bien o cualquiera ahora mismo, pero 3.000 euros durante 3 años o durante 5 años no suenan tan bien. Entonces nuestro problema es encerrarnos en un contrato con un proyecto que nos lo van a suicidar, nos van a hacer la eutanasia, más o menos. Por Dios, qué deprimente. Perdón, que estoy intentando ser aleccionador, como la vida, el mundo real, el mundo ahí fuera. Entonces, hay diferencias muy brutales entre Estados Unidos y España. Pero, todo esto, ah, bueno, perdón, esto todo iba a lo de la, lo de si puede escribir un guión. Entonces, también en esas, en esas, en esas reglas un poco, se protege un poco el guionista, se intenta que tú reescribas lo más mínimo y un porcentaje que puede escribir y no puede escribir. Yo nunca me lo he mirado realmente, pero yo siempre lo he hecho de manera amistosa. He hablado con el guionista y he dicho, oye, tengo una idea de puta madre, vamos a intentar meterla en guión y ya de últimas, he dicho, oye, te importa que te recibas esta frase y la meto yo aquí, aquí eso lo escribo yo, te lo paso y haces como lo que recito tú y a todo se llega un acuerdo. O sea, todo es hablable, realmente. A todo se puede llegar. Pero bueno, hay una cosa también cierta y eso no os voy a mentir, ¿vale? Yo no soy DJI, o sea, es decir, yo no pertenezco a la Director Gears Association. Básicamente, pues tú para pertenecer es como pertenecer a las GAE, pero es más complejo. O sea, tienes que pagar año a año, tienes que haber hecho películas americanas. Yo ahora podría ser de la margen, ¿vale? Pero ¿por qué no lo soy todavía? Porque una de las razones por las que en Estados Unidos te contratan a ti o me contratan a mí es porque somos mano de obra grata. Esto no lo va a decir un director normalmente, va a decir, bueno, mentira, esto es muy bonito y tal. Pero es verdad, quiero decir que para bien y para mal, barata entre dos millas, obviamente pagan diez veces mejor que en España, pero no tenemos Final Cut. Entonces el Final Cut hay que pelearlo con uñas y dientes, sabiendo que siempre como no seas el tipo más buena gente del mundo, vas a perder la pelea porque el productor siempre tiene en la mano el Final Cut. Cosa que también en España casi que sí, es decir, que no hay pocas personas que tengan el Final Cut. Pero hay ciertas cosas que no dice, ojalá tuviera la DJ ahí detrás, ¿no? Pues es cierto, hemos definido mis derechos, pero bueno. O sea, somos un poco, somos esa mano de obra barata que llega, o sea, parece, es una especie de gran broma, pero es así. O sea, ahora mismo toda esta jornada de directores europeos jóvenes vamos ahí porque nos quieren, porque tenemos talento, porque somos guay, porque no es de puta madre lo que quieras, pero somos baratos y nos pueden malear si... Entonces ahí está la hora de la pelea, es la pelea que ha peleado Luis Suberdejo con The New Daughter y la pelea que he peleado yo ahora con la de Nicolas Cage y la pelea que ha peleado todos los directores jóvenes, Miguel Ángel Viva lo va a pelear ahora que está rodando Harmony. Pero bueno, es ser directores, es hacer cine, es la pelea que tenemos que pelear todos. Gracias. 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 Gracias.